Este lunes el gobierno nacional invitó a la ceremonia castrense del cambio de guardia a los deportistas Domenica Suero, campeona mundial de BMX, Macarena Chiriboga, medallista olímpica en Ípica, Carlos Granja, campeón mundial de escalada y Andrea Rojas, subcampeona mundial de escalada. El acto que se realiza todos los lunes a las 11 horas contó con la presencia del primer mandatario Rafael Correa, el vicepresidente de la república Jorge Glass y el ministro del deporte José Francisco Ceballos. Durante la ceremonia del cambio de guardia el presidente Correa compartió con cada uno de los jóvenes campeones, tuvieron la oportunidad de intercambiar algunas palabras y de fotografiarse. Como yo me llevo con su hija, me dijo que se había acordado de ella y se puso emocionada, entonces eso también me gustó. A mí me felicitó, me preguntó por mi caballo, por el nombre de mi caballo y nos felicitó mucho y nos dijo que sigamos adelante. Bueno, me dijo que ya me conocía, que ya sabía que felicitaciones, que siga así y que sí me estaban apoyando. Posterior a esto, los deportistas fueron invitados a una visita guiada por el Palacio Presidencial. Conocieron detalles de la historia y algunas anécdotas de la sede del gobierno. Lo que más me impresionó fue ver toda la historia del Ecuador reunida en un solo lugar y con hechos reales y originales. Me encanta la historia, me encanta aprender cosas nuevas, me quedé sorprendida por muchas cosas que hay aquí, me gustó mucho el Palacio. Sí, es la primera vez que vengo a Carandelet y estoy feliz de estar aquí. Me gustaron los premios que tenía él y que todo lo que le hayan dado ahora a él le esté regalando acá a Carandelet. Los deportistas se mostraron complacidos por todo el apoyo brindado por el gobierno nacional a través del Ministerio del Deporte a cada una de sus disciplinas. Es bastante bien, hemos pasado mucho tiempo sin tener ayuda en otros antiguos gobiernos y este nos ha apoyado bastante y agradezco mucho al Ministerio y a las federaciones. Bueno, yo estoy profundamente agradecida con el gobierno nacional, también con el Ministerio del Deporte por ayudar a los deportistas que a veces no tienen recursos para poder seguir en el deporte. El Ministerio del Deporte yo le doy full gracias porque este año me apoyaron con esto del alto rendimiento y pude ir a entrenar a Europa.